Hola familia, hola chicos, bueno bienvenidos a esta nueva emisión del canal para estudiar matemática, física y química en familia. Hoy vamos a ver tabla periódica pero a un nivel muy muy básico, te va a servir para las tareas y las actividades de físico-química de segundo año porque lo vamos a ver realmente a un nivel muy sencillo. En primer lugar déjeme presentarte a quiénes son las partículas subatómicas, las que forman parte del átomo. A ver, vamos a colocar aquí, la primera de ellas, el protón. Bueno, el protón es una partícula subatómica que tiene carga eléctrica, ¿sabes cuál? Positiva. Tiene carga eléctrica positiva y tiene una masa, vamos a colocarla aquí, una masa de una unidad de masa atómica, una uma, la unidad de masa atómica es la doceava parte de la masa del átomo de carbono. El protón se ubica en el interior del núcleo del átomo y no está solo, el protón está acompañado de los neutrones. Ahora, los neutrones no tienen carga eléctrica, no tienen carga eléctrica y su unidad de masa también es de una uma, su masa es de una uma. Bien, hasta ahí llegamos con las partículas que están en el interior del núcleo. Una con carga eléctrica positiva, el protón, el neutrón sin carga eléctrica. Fuera del núcleo encontramos la tercera de las partículas subatómicas que es el electrón. Bien, los electrones, el electrón tiene carga negativa y no le consideramos masa, quiere decir que toda la masa atómica del átomo la consideramos en el interior del núcleo, en protones y neutrones. El electrón no le consideramos más. Bien, vamos a uno de los números más importantes que debes tener en cuenta a la hora de mirar una tabla periódica, que es el número atómico. Vamos a notar aquí, número atómico, número atómico. El número atómico lo vas a ver con la letra Z, es ni más ni menos que la cantidad de protones que están presentes en el núcleo del átomo. Te repito, la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo. Vamos a notar aquí, cantidad, cantidad de protones. Bien, ¿qué lo hace tan especial al número atómico? Bueno, el número atómico es algo así como el número de documento del elemento químico. Es decir, por ejemplo, a ver, yo te digo el número atómico del sodio es 11. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que el átomo de sodio tiene 11 protones. Pero hay algo más importante todavía. Cualquier átomo que tenga 11 protones es sodio. Quiere decir que el número atómico define cuál es el elemento químico. Te vuelvo a repetir, si dos átomos podrán ser distintos, los átomos, si dos átomos tienen el mismo número atómico, son el mismo elemento químico. Bien, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el número atómico del hidrógeno es 1. Bien, todo átomo que tenga número atómico 1 es hidrógeno, aunque los átomos no sean iguales entre sí. Bien, así que si yo te doy el número atómico, que lo podés ver en la tabla periódica, ¿qué te estoy dando? La cantidad de protones que tiene ese átomo. Bien, resulta que los átomos son eléctricamente neutros. Para que el átomo sea eléctricamente neutro, se tiene que cumplir una condición. Que la cantidad de electrones negativos sea igual a la cantidad de protones positivos. O sea que, para que el átomo sea eléctricamente neutro, la cantidad de electrones, vamos a poner así, electrones en cantidad, igual a la cantidad de protones. A ver, yo recién te decía que el sodio tiene número atómico 11. Bueno, pues bien, el átomo de sodio tiene 11 protones y 11 electrones. Pasemos a otro de los números fundamentales para mirar un cachito la tabla periódica periódica y ver las partículas subatómicas, que es el número básico. Número másico. Al número másico lo vamos a describir con la letra A. Y resulta ser la suma de cuántos protones y cuántos neutrones están presentes en el átomo. Así que el número másico es la suma de protones más neutrones. Muy bien. Bien, con estos elementos que tenemos aquí ya podemos determinar, por simplemente inspeccionando la tabla periódica, cuántos protones, electrones, neutrones presenta un átomo. Bueno, fíjense este detalle. El número másico dijimos que es la cantidad de protones, que no es ni más ni menos que el número atómico, más la cantidad de neutrones. ¿Verdad? Quiere decir que si yo necesito determinar cuántos neutrones tiene un átomo, lo que tengo que hacer es al número másico restarle el número atómico. Si yo resto número másico con número atómico, me da la cantidad de neutrones que posee el átomo. ¿Se va entendiendo? ¿Eh? Con el número atómico sabemos cuántos protones tiene el átomo. Si sé cuántos protones tiene, sé cuántos electrones tiene porque vienen en la misma cantidad. Para un átomo la cantidad de protones y de electrones es la misma. Y conociendo el número atómico y el número másico los restamos y sacamos la cantidad de neutrones. El número atómico Z lo va a saber con claridad. Es el más importante de la tabla, va a estar bien distinguido en la tabla periódica. El número másico no tanto. Vas a tener que ir a la masa atómica que figura en la tabla periódica y redondearla al entero más cercano. Siempre al entero más cercano. Si vos ves, por ejemplo, que dice 22,9, bien, el número másico será 23. Ahora, si te dice 18,09, será 18. Recordá esto, el número másico tiene que ser un número entero. ¿Por qué tiene que ser un número entero? El número másico porque es cuántos protones sumado cuántos neutrones. Y esto me tiene que dar el número entero porque estamos sumando partículas. Bien, conozcamos un poquito la tabla periódica y después te propongo que hagamos un ejemplo para ver si realmente estamos en condiciones de determinar las cuestiones más sencillas de algunos elementos químicos en la tabla periódica. Aquí estamos apreciando el ejemplo que nos presenta nuestra tabla periódica para el caso del átomo de carbono. Ahí se puede ver su número atómico de 6 y su masa atómica que es de 12,0 y pico. Así que con la masa atómica redondeada vamos a concluir que el número másico del carbono es de 12. O sea que tenemos que mirar bien con atención la masa atómica que está en UMA, redondearla al número entero más cercano y de esa manera vamos a sacar el número másico. Recordemos, el número atómico, la cantidad de protones que tiene el átomo, que coincide con la cantidad de electrones y redondeando la masa atómica obtenemos el número másico. Observando la tabla periódica podemos encontrar una línea que divide los metales de los no metales. Aquí voy siguiendo la línea, recorro el boro, bajo por aquí está el aluminio, aquí está el silicio. Esta línea nos va delimitando todos los metales que se encuentran en esta zona de la tabla periódica y los no metales. Fíjense, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Vamos bajando, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Esta es la zona de los no metales. Hay que buscar la liñita que separa metales de no metales. Tenemos las columnas. A ver, las columnas son los grupos. Este es el grupo 18, 17, 16, 15, 14, 13 y aquí encontramos grupo 1 y 2. Los grupos, o sea, las columnas, agrupan a los elementos químicos que tienen similitudes físicas y químicas. El orden en que están ubicados los grupos representan o están íntimamente ligadas a la cantidad de electrones del último nivel energético. También pueden apreciar las filas. Las filas se llaman periodos y los periodos representan la cantidad de electrones del último nivel. A ver, lo repasamos. Las columnas son los grupos. Tiene 18 grupos la tabla periódica. Los grupos tienen que ver con los electrones del último nivel, mientras que las filas, que son los periodos, tienen que ver con la cantidad de niveles de energía. Vamos a tomar un ejemplo. Aquí está el sodio, con número atómico 11. Más atómica, 22,9, o sea que el número másico lo redondeamos a 23. Fíjense en que el sodio está en el grupo 1, tiene un solo electrón en el último nivel y está en el periodo 3, o sea que tiene tres niveles de energía. Vamos al calcio. El calcio está en la segunda columna, o sea, grupo 2. ¿Qué significa? Que tiene dos electrones en el último nivel. Está en la fila 4, periodo 4, tiene cuatro niveles de energía. Vamos por ejemplo al aluminio, que lo estoy marcando acá. Está en el grupo 13. En su último nivel tiene tres electrones y corresponde al periodo 3. Fíjense que está en la fila 3. Periodo 3 significa que tiene tres niveles de energía. Vamos al oxígeno. Está en el grupo 16. ¿Por qué? Porque, bueno, el átomo de oxígeno presenta seis electrones en su último nivel. Por eso está en el grupo 16. Y está en la fila 2. O sea que el oxígeno tiene dos niveles de energía. Bueno, a ver si resumimos. Una línea que divide metales de no metales. Ahí estoy siguiendo la línea. Estos son los no metales. Estos son los metales. Las columnas son los grupos y tiene que ver con la cantidad de electrones del último nivel. Hay 18 grupos en la tabla periódica. Las filas son los periodos que tienen que ver con la cantidad de niveles de energía. Aquí, en la última de las columnas, el grupo 18, vemos a los gases inertes, también llamados gases nobles. Los gases inertes presentan muy, muy, muy poca reactividad con otros elementos químicos. No se combinan con nadie. No se combinan con nadie. Por eso tenemos entonces a los gases inertes. Aquí tenemos a los no metales y al resto son los metales. Separados en grupos que tiene que ver con la cantidad de electrones del último nivel y filas que tiene que ver con, se llaman periodos, que tiene que ver con la cantidad de niveles de energía. Bueno, muy bien familia, muy bien chicos. Tabla periódica en mano. Vamos a completar el siguiente cuadro. Acá pusimos algunos elementos químicos. Vamos a completarlo con el número atómico, el número másico. Te recuerdo, tomas la masa atómica y la redondeamos. Cuántos protones, electrones y neutrones presenta el átomo. A qué grupo periodo pertenece y además cuál es la clasificación. Bien, comencemos con el litio. A ver, qué podemos decir del litio. El litio tiene claramente un número atómico de 3. Lo podés ver con total claridad. Es lo más importante que vas a ver en la tabla periódica. Y vamos a ver su número másico. Si te fijas, la masa atómica del litio es 6,9. Así que lo vamos a redondear a 7. Quiere decir que vamos a tener número atómico 3, número másico 7. Al tener el número atómico 3, tenemos 3 protones. Como tenemos 3 protones, tenemos 3 electrones. Y el número de neutrones, ¿cómo sería? A, te lo anoto, el número másico restado el número atómico, que es 3. Bien, te recordaba que el grupo es la columna en la que se encuentra el elemento químico. Fíjate que el litio corresponde al grupo 1 de la tabla periódica, está en la primera columna. ¿Y en qué fila está? Bien, te habrás fijado que está en la fila 2 y corresponde a los metales. Es un metal. El litio es un metal. Bien, pasemos ahora al azufre. A ver, ¿qué podemos ver del azufre? El azufre tiene un número atómico de 16. Si te fijas, la masa atómica es 32,0. Así que la vamos a poner en... la vamos a poner en 32 al número másico. Bueno, te había dicho el azufre, entonces, tiene un número atómico de 16, un número másico de 32. Bien, al tener 16 de número atómico, tiene 16 protones, 16 electrones. Fíjate cuántos neutrones tiene. Sería 32 restado 16. Bueno, fíjate en qué grupo, andá a mirar la columna, ¿eh? ¿En qué columna encontrás al azufre? En la 16. Pertenece al grupo 16. ¿Bien? Grupo 16. Y periodo, la fila, es decir, la cantidad de niveles de energía que tiene es 3. Fíjate en la línea que divide metales de no metales y lo vas a encontrar como no metal, ¿eh? Al azufre. Bien, vamos con el boro, ¿eh? A ver el boro, lo vas a encontrar con número atómico 5. Fíjate que la masa atómica es 10,8, así que la vamos a poner 11, ¿eh? 10,8, la vamos a poner 11. Así que el boro tiene un número atómico de 5 y un número másico de 11, ¿eh? tiene 5 de número atómico, 11 de número másico. A ver, si tiene número atómico 5, tiene 5 protones, 5 electrones. Neutrones, 11 menos 5. Ahora te invito a que te fijes en la tabla periódica. ¿En qué columna se encuentra el boro? Se encuentra en la columna 13, ¿verdad? Y en la fila 2. Así que sería grupo 13, periodo 2. Dentro de la tabla periódica te vas a dar cuenta que es un no metal. Está justo ahí en el borde. Lo vas a ver arriba del aluminio, está ahí en el borde. Vamos al neón. Bien, el neón tiene un número atómico de 10, ¿eh? Y el número másico del neón es 20,18. Así que lo vamos a dejar en 20 al número másico, ¿eh? 10 de número atómico, 20 de número másico. Entonces, ¿cuántos protones va a tener? 10. Si tiene 10 protones, tiene 10 electrones. ¿Cuántos neutrones tiene? Te recuerdo que es el número másico restado al número atómico, ¿eh? Fíjate el grupo, ¿eh? La columna está en el grupo 18, en la última de las columnas. ¿Y en qué fila está? Bien, está en la segunda fila, o sea que corresponde al periodo 2. Y ni metal ni no metal. Es un gas inerte. El último grupo, el 18, corresponde a los gases inertes. Esos que no se combinan con nadie. Bueno, pasemos al potasio, con número atómico 19, ya lo vas buscando en la tabla. El potasio tiene número atómico 19 y si te fijas en la masa, 39,1. Así que bien, número atómico 19. Si tenemos un número atómico 19, tiene 19 protones, 19 electrones y la cantidad de electrones dirigimos a restado Z. Grupo. Bien, el potasio está en la primera columna, ¿eh? Grupo 1. Y fíjate en qué periodo. Mirás la tabla periódica y lo vas a ver al potasio en la fila 4, ¿eh? Cuatro niveles de energía tiene el potasio y es uno de los metales. Bueno, si mirás un poquito la tabla periódica, vas a ver las columnas, ¿eh? Las primeras dos columnas, grupo 1 y grupo 2, que vas a ver una diferencia entre los metales alcalinos y los térreos. Pero bueno, eso ya sería una subclasificación dentro de metales y no metales. Bueno, a ver, fijate si te quedó todo claro. Si tenés dudas, me las sé llegar por tus comentarios. Y espero que con esta información puedas llevar adelante tu tarea escolar. Espero haberte ayudado. Bueno, un saludo para toda la familia y nos vemos en la próxima. ¡Chau!